Música Hace un tiempo Me preguntaba chiquillo Por el significado De la palabra Me sorprendió por su pregunta Con el tema de la verdad Me diré así Flor de barrio Hermanito Música 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 ¡Bandera, bandera, bandera, bandera! ¡Bandera, bandera, bandera, bandera! ¡Bandera, bandera, bandera, bandera! ¡Bandera, bandera, bandera! ¡Bandera, bandera! ¡Bandera, bandera, bandera! ¡Bandera, bandera, bandera! ¡Bandera, bandera! ¡Bandera, bandera, bandera! ¡Bandera, bandera! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video